Si hay cinco detenidos, desde la investigación que hace la Fiscalía General del Estado, están implicados, estuvieron coludidos con los hechos. Sí, ya están cinco. Y sí, se habla de que uno de ellos fue gente que empezó su carrera policial acá en Puebla, perteneciente a ese grupo real, no ficticio, real, llamado La Hermandad, que existe en la policía municipal y que uno de sus fundadores se habla de que fue el señor Alonso. Entonces, el señor Alonso también es coordinador, asesor de seguridad pública allá en el municipio de Zacatlán. Bueno, sí, sí está todo eso. Sí existe eso, esa ruta que se está investigando. Pero recuerden que son presuntos responsables. Esta es la condición, el estatus legal de quienes hoy están sujetos ya a un proceso por los hechos de evasión de este secuestrador, este secuestrador que estaba detenido en el reclusorio de Zacatlán y que mediante hechos falsos fue llevado a una atención médica innecesaria al Hospital General de Zacatlán, a donde cuando llegó a ese lugar estuvieron un gran número de delincuentes a llevárselo y a liberarlo. Gracias. 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 Gracias.